Hola chicos, soy Claire. En esta lección vamos a aprender las canciones españolas sobre las cifras. ¿Te gustaría aprender conmigo? ¡Vamos! Buenos días Buenos días significa Good morning Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Significa How are you? ¿Cómo estás? Manos arriba Manos arriba significa Hands up Manos arriba Manos de paz Manos de paz Significa Peace sign Manos de paz Hola Hola significa Hello Hola Amigos Amigos es Friends Amigos Buenas tardes Buenas tardes significa Good afternoon Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Buenas noches significa Good night Buenas noches Now that you know all the words Will you repeat them with me? Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Manos arriba Manos arriba Manos de paz Manos de paz Hola 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 Amigos 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Now you are ready to learn the song. I hope you enjoy it. Adios Aquí empieza la canción del día Empezamos en la madrugada Ya estamos listos Buenos días Buenos días Buenos amigos Como estás ¿Cómo estás? Manos arriba Manos de paz Manos de paz Hola, 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 amigo. Hoy será un día bonito. Hola, 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 amigo. Hoy será un día bonito. Qué mañana tan divertida, ¿eh? Comimos el almuerzo y ahora viene la tarde. Cantemos juntos, cantemos juntos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Manos arriba, manos arriba. Manos de paz, manos de paz. Hola, 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 amiga. Hoy será una tarde bonita. Hola, 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 amiga. Hoy será una tarde bonita. Y ahora tenemos sueño. Viene la noche. Cantemos juntos, cantemos juntos. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Manos arriba, manos arriba. Manos de paz, manos de paz. Hola, 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 amiga. Hoy será una noche bonita. Hola, 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 amiga. Hoy será una noche bonita. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Es hora de dormir. Buenas noches, buenas noches. Cielo en los ojos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, yeah. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, yeah.